Muy buenas a todos, me gustaría que compartieseis este vídeo a vuestros amigos, familiares y demás para que no sean afectados, porque se trata de un timo que está en audio en internet, se llama el timo de giro inmediato Este timo se encuentra en páginas web de segunda mano, por ejemplo ebay o segundamano.es, entre otras A continuación os voy a poner un ejemplo de un timo que detecté en internet, de una venta de un coche pero no solamente son coches, sino consolas, juegos, de todo, ¿vale? Incluso casas también Posteriormente pondré los tres correos del timador que me enviaron, ¿vale? Yo me hice el tonto para que vierais como actuó este timo y por último os pondré un timo también que se ha hecho de la misma manera el año pasado, 2012 Bueno chavales, pues al lío Bueno, pues ya estamos aquí, estamos en la página de segundamano, ¿vale? .es Y mirando los otros días, hace poquito, concretamente se publicó el 5 de abril este anuncio Vemos un Mercedes de clase C a 2.165 euros, digo, ¡qué barato, qué barato, qué barato! Digo, esto huele a timo Pero vamos, me está dando a mí el olor ya. Y bueno, vamos a ver aquí las características que puede llevar una foto del supuesto coche que en verdad no existe, es un timo, pero no solamente este timo existe en coches, sino también en consola, televisores Bueno, en miles de cosas, en todo lo que queráis. Es el mismo timo, ¿vale? Se hace de la misma manera, pero estamos viendo por ejemplo un coche, es un buen Mercedes, ¿vale? Y muy barato, muy económico, muy económico, muy económico 2.165 euros de año 2002, que este es el precio, vamos, pero totalmente, totalmente muy, muy bajo Aquí tenemos, se llama Rafael Anunciante, este teléfono, pero este teléfono no existe Y este tipo de anuncios ponen siempre un teléfono que no existe, no existe Podéis llamar, podéis comprar lo que os va a decir que es la telefónica, que no existe Y solamente nos ponemos en contacto con él por correo electrónico Aquí podemos rellenar, en este portal concretamente, aquí a la derecha La plantilla, y nos ponemos en contacto con él Y ahora vais a ver los correos que me mandan él Yo evidentemente me hago el tonto, le sigo la corriente Para que podáis ver desde donde llega, desde principio a fin Y en que consiste también el timo, ¿vale? Y como poder evitarlo Evidentemente evitarlo sería pasar de estos anuncios demasiado baratos Pero, como detectar si es un timo o no Con respecto a otros anuncios, ¿no? Vamos al lío Bueno, pues este es el primer correo Que ya desde primera nos deja ya una rebajita de unos ciento y algo de euros, ¿vale? El piquillo nos deja sin regatear ya dos mil euros, redondo ¿Vale? Y dice que el auto está en Francia Es muy raro, yo pongo este anuncio, veo este anuncio en Huelva Y dice que está en Francia Y bueno, vamos a ver el segundo correo Este es el segundo correo Y pongo claramente justamente arriba La dirección del correo electrónico de este timador Y bueno, ya nos da en el segundo correo Ya una cita para dentro de tres días Después de que me puse en contacto con esta persona Y para aceptar la propuesta que le diga sí o no Bueno, pues este es el tercer correo Y el último que nos deja este timador Porque ya no hemos seguido más Y lo primero que nos dice es que ya Tiene casi hecho la reserva O hecho la reserva Para un hotel aquí en Huelva El día tal, día 10 Nos veríamos el día siguiente Y me lo deja en 1800 euros Otra rebaja importante Yo un Mercedes en 1800 euros Vamos, vamos, vamos El que se lo crea esto ya es para pegarle un tiro Aunque bueno, mucha gente se lo cree Pero no solamente en coches sino en otras cosillas Y te hace rebajas sin hacerle tú decirle nada ¿Y en qué consiste el giro inmediato? Bueno, el giro inmediato consiste tú en depositar un dinero en correo ¿Vale? Y te da un papelito con una referencia Bueno, pues esa referencia El timador nos pide una fotocopia ¿Vale? Escaneado de esa factura o copia que nos dé en correo Entonces, solamente en correo nos pide el número de referencia Para retirar el dinero, ¿vale? No nos hace falta ni DNI ni nada Con el número de referencia Que tiene el papelito de correo Pues con eso ya puede retirar el dinero esa persona Y lo único que le hace falta al timador es el número de referencia Pues navegando por internet he encontrado un timo que es igual Igual también en una furgoneta No es un turismo pero es una furgoneta Y no solamente se hace timo en portales, por ejemplo, como segunda mano Sino también en Ebay Y en otros portales Y se actúa de la misma manera, ¿vale? Este timo siempre se hace igual Recibes un correo porque es imposible hablar con ellos Si le pides un teléfono ya ni te contestan O te dan un número que no se puede hablar con ellos porque no existe Y como podéis ver aquí, según comenta el timador Pues tenemos este correo Que puedes ver que coincide con el mismo que os he puesto yo antes ¿Vale? Que hice una captura de pantalla Después te dice lo mismo, ¿vale? Y por último lo mismo que tenemos que ir a correo Hacer un envío de 1800 euros Y que le enviemos la copia, ¿vale? Para que ellos puedan ya retirar dinero Entonces quiero que este vídeo se lo paséis a vuestros amigos, familiares Para que estén más seguros Y evidentemente si sospecháis de algo que es muy muy barato Eso es huelatismo Y si se hace de esta manera Pues ya sabéis, este es un timo seguro Si queréis lo podéis denunciar Y nada, espero que haya servido de ayuda este vídeo Y nada, like y suscribiros si no estáis suscritos Hasta la próxima